Voy a hablar de las trenzas, aquí tengo ya todo, esto es lo que me queda del montón que yo tenía de las trenzas, de todo esto, tengo aquí diferentes colores, tengo montones de blancas, montones de rojas, montones de negras, o sea, así, y ya después los voy juntando, aquí traigo cuatapeado, yo lo que hago cuando limpio los caballos, los limpio y esto me lo echa la bolsa y después ya lo voy juntando, pero ya, yo por ejemplo para sacar algo, una cerda, la saco, miren el tamaño de esta cerda, miren el tamaño de esta cerda, grandísima y de dos colores además, se dan cuenta tiene dos colores, miren, y estas son muy bonitas porque miren por aquí, saqué una de dos colores, estas por ejemplo las dejé así, vean el tamaño, negras con blanco aquí, pero vean, esto es rojo, ya está muy bonito el color, vean el color, es una completa, es una completa, entonces son muy, muy bonitos, siempre hay que buscar los colores, yo por ejemplo voy a hacer una blanca, con una negra, voy a hacerle así, voy a hacer una de ocho, voy a mezclar los colores así de ocho colores, a ver que en tres colores voy a hacer ocho, ocho este, ocho gajos de colores, es que ven, por ejemplo aquí tengo unas blancas, que son blancas, pero vean, son simples, no tienen poder, no tienen el, la, así que, que llamen la atención, entonces ahorita lo que estaba viendo que son mejor, que llamen la atención los colores, aquí por ejemplo tengo unos pedacitos aquí que, no sé, que me puedan servir, pero vean, por ejemplo aquí, por ejemplo aquí, no sé, igual, puedo hacer unos aretes, unos aretes, así que, con sus cervas bien, o sea que, a ver como, como sale, no, para no desperdiciar las crines de los caballos, aquí por ejemplo, bueno, les voy a enseñar a hacer esta de, voy a hacerla de, ya la hice de negras izquierdas, blancas y derechas, hoy las voy a hacer dos, dos, este, dos negras y dos blancas, izquierda y derecha, a ver que, que me sale, una mezclita a ver que me sale, vale, y siempre usen su, su gel porque como son cerdas se, se empiezan a separar y cuesta mucho, entonces vamos a usar un poquito de gel, el que ustedes quieran, o sea, su preferencia es lo que ustedes quieran, vale, vamos a, a hacer la trenza, a ver si, en este, en este caso ahorita aquí vamos a echarle un poquito de gel, a las, a las, a las cerdas para que no se, para que se junten, está, yo uso todo esto, yo uso todo esto, todo esto, todo esto siempre lo uso, porque, pues si se, si se resbala, es como muchos usan otro tipo de, de materiales, pues en este caso yo uso, este es de, este es de, de 8, este es de 8 gajos, cada, la trenza es de 8, vale, entonces siempre usen los colores, aquí en este caso vamos a hacer lo que les dije, voy a poner, ahí están dos negras, dos blancas, acá ahí, donde está la otra, aquí está, ya me estoy, cuatrapiando aquí, bueno aquí tengo dos, blancas, y dos, blancas, dos negras, dos negras, vale, entonces empecemos siempre por el lado derecho, vale, y la van a meter, vamos a poner aquí en el medio, vamos a separarlas, en medio de las dos blancas, vale, y al contra, vamos a hacerlo, en medio, de las dos blancas, acá, vamos a hacer lo mismo, no, aquí lo vamos a hacer, quizá no, ya sale aquí, vamos a hacerlo de esta manera, en este lado, aquí tengan cuidado con la, con las cerdas, porque se empiezan a juntar, y en lo que les decía, igual que vuelvan a empezar aquí, métanla en el medio de las dos, vale, aquí está, aquí vamos, ahí está, aquí vamos a hacer esto aquí, de la aquí, vale, luego de aquí vamos a hacer, esta de acá, esta de acá, uno y dos, uno y dos siempre, uno, uno y dos, y la que entra es la tres, vale, aquí vamos a hacerlo al contra, uno, y, y dos, vale, ahí está, hago aquí lo mismo, vamos a hacerlo, aquí quedan dos blancas, miren, se van, se van, van cambiando los colores en ellas mismas, vamos a ver qué sale, qué colores nos va a aventar aquí esta trenza, ahí va, miren, ahí está, ahí está, uno y dos, tres, igual aquí, uno, dos, tres, ahí está, uno, dos, tres, vamos a ver, aquí igual, uno, dos, tres, ahí está, aquí ya ven, aquí por ejemplo, ahí se ve, miren, la entrada son dos de este lado, dos de este lado, y dos de este lado, ven, entonces aquí vamos a empezar de este lado izquierdo, vean, así, y le vamos a meter uno, dos en el medio de blanca y negra, vean, aquí por ejemplo, vamos a hacer lo mismo, vean, uno, y la vamos a meter en medio de estas dos, miren, ahí está, luego aquí, igual, ahí está, si ven, miren, ahí entra, entra aquí, pero vean, vean, que, cómo salió, vean esto, vean, o sea, yo no sabía cómo iba a quedar esa trenza, la verdad, honestamente, porque yo nomás voy haciendo las cosas, las voy inventando así, ustedes también hagan magia con sus, con sus trenzas, aquí es como el sabor de la comida, toman una comida y le dan otra comida y, ah, explota el sabor, ¿no? esto es lo mismito aquí, que llamen la atención las, las, estas trenzas, por ejemplo, que llamen la atención mucho, miren, vean, es el medio, regresa al medio, luego de aquí se van al medio, ahí está, aquí tocó en una blanca y una negra, miren, ven, ahí está, acá va a tocar al contra, miren, vean, ahí está, en medio de la blanca y la negra, aquí va a tocar al contra, blanca y la negra, ven, eso es lo que hay que, lo que hay que tratar de hacer, miren, vean, vale, aquí, por ejemplo, agarren todo lo que puedan, no, no desperdicien su, no desperdicien su crin, miren, entienden, aquí, por ejemplo, pues, salió todo, miren, salió todo, aquí sí fue, fue la, las trenes completas, miren, si se dan cuenta aquí, y es más, cada vez es más difícil, eh, ya, 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 aquí ya, ya, vale, miren, pues ya, se puede decir aquí que ya son las puntitas, miren, que sí, ya al final cuesta mucho trabajo, pero ahí quedó, ¿vale? entonces, este, bueno, ya, ya la acabé, aquí está, miren, que ahorita quedó, si se dan cuenta, es cuadrada, es de ocho gajos, y son 30, son 60, son 120 cerdas, 124 cerdas, porque las blancas tienen 16 y las negras tienen 15, porque son un poco más gruesas, pero vean, aquí, por ejemplo, cómo se ve, vean, aquí, aquí se ve, ahí, está de una manera, está de otra, y es la misma, nomás es como espiral, no sé cómo se le puede llamar ahí, pero vean qué bonita se ve, es mezclar los colores, mezclar los colores, y este, para que se vaya viendo bien, entonces, como les decía, ustedes pueden hacer, ustedes pueden hacer su, su, su trenzas, como ustedes quieran, pueden hacer de seis, es cuadrada también la de seis, las pueden acomodar como ustedes quieran, ustedes pueden ir poniendo los gajos que ustedes puedan, o sea, y hacer lo mismo que aquí se intenta, por ejemplo, si yo quiero hacer una de 16 de estas, tengo que agarrarla en cuatro, la entrada aquí es en dos, para la otra sería por atrás, en cuatro, y en cuatro, en cuatro, y en cuatro, me entienden, entonces, son las de 16, se van más arriba de 32, es lo mismo, en vez de agarrar de, de, de cuatro, van a agarrar de ocho, ¿me entienden?, se van a agarrar de ocho, entonces, así es lo, la idea de las trenzas es irle buscando uno mismo, irle buscando las, las, las trenzas, que se vean bonitas, por ejemplo, si yo alguna de, de 32, pues no se ve bonita, porque se va a ver, se ve mucho, como que está el pelo encimado, ¿me entienden?, así, se ve muy, muy encimado el pelo, ¿me entienden?, o sea, no, 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 no luce, y lo bonito es que, que, que luzcan, o sea, ir buscando las trenzas que luzcan, que hacen una de hilo y se ve muy padre, pero, estas si se ven un poquito más, se ven muy encimado el, el, la cerda, entonces, eso es lo que vamos a hacer, para la otra voy a hacer, voy a hacer, este, una de este color, en vez de blanca, voy a hacer este, blanca con, con rojo, nomás voy a buscar las,